24 de julio Zaposila en acción esta hermosa camión esta hermosa camión esta camión donde vale la reposición esta grado lo guarda ahí esta preciosa bien clarito se va al otro lado no se que quiere quedar para el perecha para el perecha ya se empieza a una rosa para el perecha para el perecha para el perecha para el perecha y